Percusión con manos sobre un juego de palabras. ¿Cómo vamos a hacer para aprendernos este ritmo? Le vamos a compartir a nuestros estudiantes tres frases. Una va a ser pum pum sacapunta. La segunda, pum pum sacapunta azul. La tercera, pum pum sacapunta rojo. Les vamos a enseñar el paso a paso de este ritmo. Y dice, pum pum sacapunta. Pum pum sacapunta. Para el sacapunta azul, palma arriba. Pum pum sacapunta azul. Pum pum sacapunta azul. Para el rojo agregamos el codo. Pum pum sacapunta rojo. Pum pum sacapunta rojo. En la descripción te dejo más información sobre los orígenes de este ritmo.